muy buenos días telepensantes ya es martes 10 de octubre de vuelta de un agradable me imagino o espero fin de semana largo y vamos a comenzar comentándoles que jamás atacó a israel no nos vamos a meter en el conflicto internacional propiamente tal porque porque es muy complejo de explicar pero quiero comentarles las consecuencias las cosas que pasaron en chile al respecto porque esto obviamente fue un escándalo internacional se está hablando de todo esto en todas partes del mundo pero vamos a comenzar leyendo un tweet de gabriel boric al respecto nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia sin distinción nos duele la humanidad condenamos sin matiz alguno de los brutales atentados asesinatos y secuestros de jamás nada puede justificar ni relativizar su más enérgico rechazo condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de israel en gaza y la ocupación ilegal por décadas del territorio palestino violando el derecho internacional en el dolor no hay empates es posible cada hecho es una tragedia por sí mismo esto si no es un empate porque no condena los atentados que el araucanía en el sur de nuestro país en realidad desde chile sigo leyendo el tuit de boric instaremos firmes en todos los espacios por la paz reconociendo el derecho a existir de ambos estados israel y palestina y de los pueblos que lo habitan a tener una vida digna y segura ustedes están viendo el tuit en pantalla pero realmente nos parece o me parece ridículo que esté condenando este tipo de atentados sin embargo en el sur de nuestro país vemos lo mismo entendamos que los terroristas de la zona sur de nuestro país han atacado atacado hasta buses escolares de niños han atacado a gente de la tercera edad a ancianos y boric critica esto la violencia y qué pasa con la violencia que tenemos en nuestro país gabriel boric claro ahí mejor mirar para el otro lado y hacerse el que no está pasando nada vamos a ver ahora las declaraciones de ariela agosín presidente de la comunidad judía en chile a mí me dolió mucho lo que se demoró en hablar cuando uno ve mujeres violadas asesinadas las tolas incluso algunas encontraron muertas con las atadas usadas como trofeo exhibidas en camionetas uno ve que se están llevando niños abuelos no entiendo las horas que se demoró en hablar de verdad y me duele de corazón finalmente efectivamente tuiteó y nuevamente tratando de los dos lados los dos lados todo el tiempo acá hay una situación clara acá ha habido una barbaridad de un nivel por favor que el mundo civilizado entienda no podemos respaldar la barbarie no podemos justificarla ni explicarla no esperemos a que lleguen nuestros países para darnos cuenta lo digo sincera y honestamente más allá de un problema geopolítico más allá de que claro yo entiendo acá hay una comunidad palestina importante incluso personalmente por supuesto que quiero que tengan un estado pero esto no son los palestinos esto no es el pueblo palestino estos son dos grupos terroristas que es la yihad islámica y jamás que son la mano armada de irán y que están en jamás y que también están haciendo sufrir a su propio pueblo que no se equivoque la comunidad palestina no le están haciendo ni un favor a su gente tienen que condenar la barbarie porque la barbarie también los va a atacar a ellos así que yo lo dije cuando hablé en el escenario creo que ahora más que nunca hay que condenar sin miramientos lo que está pasando independientemente del conflicto bueno igual sabemos como que el boric tiene cierto grado de afinidad con estos grupos terroristas no de hecho comentarles que hay una chilena que se presume fue secuestrada por este grupo terrorista bueno además que el boric instruye un vuelo humanitario para los chilenos que estén en la zona del enfrentamiento entre israel y palestina que uno espera que ojalá sea un solo chileno y no nos encontremos con que nos trajo a ciertos revolucionarios terroristas para cabo claro porque hasta dónde hasta cuándo va a traer gente ok está bien que rescate a los chilenos pero a los chilenos no ahora miren lo que dice camila vallejo al respecto confirma que el presidente refiriéndose a que el boric no hablará de derechos humanos y califica de imprudente criticarlos por delegación que va a china o sea la crítica a los derechos humanos es cuando le conviene no más hay que creerle a que el boric realmente o sea está condenando las violaciones de los derechos humanos en chile de latinoamérica que se yo ahora esta cosa terrible que pasa entre entre los palestinos y los judíos pero a los chinos no se les toca es una broma que abril boric que nivel de inconsecuencia hay que creerle obviamente no y esto sí que es increíble porque descubrieron canal 13 hizo un reportaje que ir así hassler exacto la polémica comunista alcaldesa de santiago no sólo estaba interesada en la clínica sierra bella sino que en el terreno de al lado el hotel sierra bella pero esto no termina acá este inmueble fue arrendado para que funcione como la casa de la igualdad se acuerdan que siempre ella estaba hablando de la casa de la igualdad la casa de las cuidadoras qué sé yo y de hecho cada vez que hacen un reportaje en sierra bella iban las activistas de la casa de la igualdad a apoyar a ir así hassler bueno esta casa está arrendado arrendada o este este edificio porque era un hotel por la fundación open society si la famosa fundación de george soros ni más ni menos qué les parece yo para mí fue increíble pero lo más increíble de todo es que durante la investigación que se comienza con el caso de la clínica sierra bella recordemos que estaba el presupuesto de compra era casi el doble de lo que valía en el mercado y hubo unas regularidades con las tasaciones que se yo se le pidió información sobre el arriendo de este hotel y responsabilizaron a la corporación municipal por lo que no se podía entregar entregar o no se podía exigir que se entregar al contrato de arriendo porque porque es un ente privado entonces no era obligación de ellos responder pero el señor demetrio benito perito tasador presentó un recurso de protección por transparencia que le fue aceptado y es entonces donde nos damos con esta sorpresa que open society financia el proyecto de la casa igualdad les voy a leer según un contrato que hicieron llegar al consejo el arriendo se hizo por 6 millones de pesos mensuales aunque lo visto en un aviso económico del año 2020 era que era que fue ofertado por 3 millones y medio el trato lo cerró entonces el jefe de la secretaría de la planificación sec plan luis mayorga quien fue removido de su cargo porque su área estuvo a cargo de encargar las cuestionadas tasaciones de la clínica sierra bella el artículo completo está en el libro por si lo quieren revisar obviamente hay muchísimo más detalles que lo que yo les estoy comentando pero se dan cuenta de que el modus operandi es exactamente el mismo el doble del precio de mercado financiado porque el open society de hecho en el artículo del libero nos cuenta que varios parlamentarios norteamericanos del partido demócrata o sea del oficialismo allá de joe biden que son progresistas básicamente visitaron chile y entre otras cosas fueron a conocer este fantástico y maravilloso proyecto de la casa igualdad ahora se dan cuenta de lo incerto que está el progresismo en nuestro país de cómo opera porque esta fundación es conocida por tratar de generar ideología en los países es más que conocía y uno claro cuando lo decía era el conspiranoico de que quieren intervenir nuestro país que se yo pero ahora sale hasta los medios de comunicación tradicional salió en canal 13 o sea a mí me alegra en realidad me que ya estamos pasando a hacerlo de los conspiranoicos a las personas que bueno más o menos algo de algo de razón teníamos por estar pataleando por la intromisión de este tipo de organizaciones en nuestro país no y hablando de ideología nuevas manifestaciones dice la prensa claro manifestaciones porque se preguntarán ustedes esta vez bueno vamos primero a ver las declaraciones del señor carlos siri el dueño de la ex fuente alemana ubicada en las cercanías de plaza italia uno de los locales más afectados por la insurrección por los terroristas que destruyeron el centro de santiago no son el centro santiago sino que gran parte de nuestro país vamos a ver el vídeo por favor señor director luego a los trabajadores y y si el show sigue vamos a tener que cerrar pero esto es normal porque yo ya no lo veo ni nervioso pero pero esto que se baje la cortina no 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 esto esto se había parado pero basta con que pase y se deje que sucedan este tipo de manifestaciones para que las cosas vuelvan si este las autoridades son muy irresponsables yo no sé cómo cómo decirlo otra forma no me quedan adjetivos calificativos decentes para decir esto si ese es el tema entonces dale con el cuento dale con el cuento y la seguridad al el segundo plano aquí los delincuentes tienen más derechos que la gente que aquí que sufre los daños de los delincuentes y de hecho carlos cari en este momento que ella estamos encerrados es un poco como que hay que encerrarse finalmente para que no pase nada eso eso es lo que lo que sucede que se bajan las cortinas ahora de hecho la gente en este momento lo que están los clientes que están acá si salen tienen que salir por una puertita chica o que sería esa puerta chica pablo con esto nos queda claro que nuevamente los vándalos salieron a santiago en la pantalla ustedes también por ejemplo un grupo de sujetos encapuchados que arrogan elementos contundentes como dice la prensa alterando el orden público destruyendo las instalaciones el fondo la la infraestructura pública exponiendo los transeúntes generando daños a monumentos como el que están viendo en pantalla el de los mártires de carabineros y ahora se preguntarán ustedes porque están destruyendo esta vez digamos cuál es la excusa bueno estamos en el día de la resistencia de los pueblos indígenas que se celebró parece que en santiago los pueblos indígenas celebrando en santiago como se le van ellos destruyendo y desde cuándo que tenemos este día se preguntarán ustedes bueno recordemos que el 12 de octubre es el día de la raza claro y lo cambiaron por el día del encuentro entre los dos mundos así se llama ahora y además correron la fecha para que se ha fidiado largo entonces están todos felices ya no es el 12 de octubre es el 10 porque insisto todos felices porque tenemos fin de semana largo pero eso es lo que hace la izquierda sin que la derecha se dé cuenta o en realidad con el apoyo de la derecha para deconstruir nuestra historia no porque por algo se celebra el 12 de octubre no fíjense en el vídeo de cómo avanzan estos activistas guerrilleros con la bandera igual mapu por las calles de la capital bandera ideológica no es una bandera real de los mapuches tiene la inventaron en europa pero si ustedes se fijan bien no sólo lleva la bandera de este movimiento activista ultra izquierda no del pueblo mapuche dicen ellos sino que también llevan la bandera palestina uy pero qué coincidencia de la vida y curiosamente son los colores bastante parecidos o no ambas banderas los colores los mismos raros o no no sé esas curiosidades de la vida bueno y todo esto mientras siguen los atentados en el sur de nuestro país o ustedes creyeron que iban a descuidar la zona ya al menos un atentado y medio al día tenemos en la zona sur de nuestro país y obviamente van a seguir con la revolución esta vez las víctimas una piscicultura atacada el ataque incendiario por parte de la ort coordinadora arauco mayeco la famosa cam dejando las oficinas y generadores destruidos en las instalaciones del recinto ubicado a 12 kilómetros de cunco al menos cinco personas detalla los medios de comunicación portaban armas de fuego para irrumpir en estas instalaciones este atentado fue el día sábado bueno pero insisto sigue los atentados y no van a parar la revolución continúa y no va a terminar con una nueva constitución ni con nada solamente diciéndoles que no así que nos vamos a ir ahora el tema de la dictadura constituyente sí que yo sé que a ustedes les encanta y yo me imagino que es el tema favorito porque ustedes están tan contentos con este proceso constitucional 2.0 cuando los políticos nos dijeron saben que yo sé que ustedes rechazaron pero se les nota que quieren otra constitución nosotros lo vemos se les nota entonces hagamos otro proceso constituyente si nosotros en verdad sabemos lo que viene al pueblo bueno ya estamos a un par de meses del pleicito recuerden que es el 17 de diciembre con voto obligatorio y recién ahora recién ahora dos meses la prensa nos está comentando lo que está pasando al interior de este proceso sabemos que la prensa es progresista ya no es nuevo es verdad es progresista entonces lo estaban dejando trabajar tranquilito para no levantar grandes polémicas recuerden que incluso había gente ahí adentro reivindicando el satanismo y la prensa no se inmutó con todo esto pero les voy a leer el siguiente titular si hay un rechazo es porque hicimos mal el trabajo las reacciones de la comisión experta ante la revisión del texto del consejo la presidenta de la comisión verónica andurraga señaló que el consejo constitucional hizo un cambio muy hizo cambios muy sustantivos lo cual desequilibraba y aleja porque ya no es un texto desde mi punto de vista que esté cumpliendo con el proceso propósito de ofrecer una constitución donde todos nos podamos encontrar reitero esto lo dice la señora verónica andurraga presidente de la comisión de los súper expertos que que por ser expertos se encuentran que están como por sobre nosotros por sobre el resto de los chilenos porque son expertos constitucionales ellos no tienen ninguna posición política no no es como que lo hayan elegido los partidos políticos ahí entonces ellos encuentran que lo que escribieron ellos los expertos es fantástico es lo que nosotros necesitamos sólo que todavía nosotros no nos hemos dado cuenta ya todavía no gastamos que en realidad son lo que necesitamos es por nuestro bien ahora entendámoslo el proyecto que escribieron los expertos es no malo lo siguiente malo y ella no es nadie para decirle a los chilenos 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 que ni conoce el pensante porque ella que no nos conoce nos viene a decir lo que es mejor para nosotros en qué cabeza cabe que un movimiento político del frente amplio y el partido comunista que realmente no entiende la democracia como nosotros la entendemos entendemos que cuando ellos hablan de democracia están hablando de otra cosa no están hablando de lo que nosotros entendemos por democracia liberal entonces en qué cabeza cabe que podemos coincidir en algo con ellos en serio ellos no son demócratas esta constitución es para la casta progresista ojo hay progresismo en la izquierda y la derecha ellos son los únicos que encuentran que hay que llegar a estos grandes acuerdos para poder poder gobernar y que chile tome la senda del buen camino y todo este tipo de cosas estoy hablando de aquellos que nos quieren someter al yugo de la post democracia y aquí les quiero con esto recomendar el vídeo la columna de la van el día viernes para que entiendan bien a qué me refiero telepensantes tienen que estar informados tienen que entender todo esto con profundidad si esto no se puede tomar a la ligera vayan a revisar la columna de la van en el día viernes donde explica qué es lo que está pasando con el artículo 13 o parte del artículo 13 de este proyecto pero ojo del proyecto actual del último borrador en el fondo que se entregó del que sale de los consejeros electos y cómo nos somete al yugo del supuesto cambio climático que es básicamente lo que sucede al calentamiento global pero le cambiaron el nombre porque claramente el calentamiento global ya no ya no le funciona esta excusa para ejercer terrorismo político donde nos dicen a todos que nos vamos a morir nos vamos a morir tus hijos se van a morir tus nietos no van a poder existir en esta tierra si no nos haces caso a nosotros nosotros te vamos a decir cómo cuidar el planeta haznos caso si no nos vamos a morir que esto si no es terrorismo político ahora entendamos que nadie está en contra de cuidar el medio ambiente pero esto es terrorismo político por para que para someternos a la agenda progresista agenda progresista que vulnera la soberanía de los países porque está comandada desde los organismos internacionales vamos a ver un vídeo de la misma señora hondurraga presidente insisto de la comisión de los super expertos por favor señor directora verde entonces en caso de ganar el voto en contra el 17 de diciembre cuál es su interpretación como experta constitucional debiéramos entrar en una pausa constitucional debiera el mandato sigue abierto o debiera buscarse otro tipo de solución pragmática que es que el anteproyecto de los expertos ingresa al congreso se tramite por esa vía como lo de usted no yo creo que necesitaríamos una pausa reflexionar un poco no yo creo que necesitamos una reflexión como como digamos de los partidos políticos de los líderes políticos quedaría también en el aire y eso es bueno hay que pero yo creo que siempre hay que calmar un poco a la gente o sea vamos a seguir no es que no vaya a haber constitución vamos a seguir con la constitución que tenemos ahora que es una constitución que tiene un quórum de reforma que es bastante alcanzable y entonces por la vía legislativa el congreso puede hacer reformas a esa constitución y ya va acumulando varios modelos tiene el modelo de bachelet tiene normas que le puedan gustar de la convención y tiene el modelo de la convención de expertos miren hasta cuando hasta cuando nos siguen amenazando entre líneas porque no lo dijo de manera literal con que se van a salir con la de con la suya a ver si este proyecto se rechaza con qué autoridad se siente en ello para para amenazar no o para para incluso ejecutar el proyecto refundacional de ellos progresista por el congreso claramente ellos son mayoría del congreso nadie lo puede discutir pero entendamos esto lo podemos entender se dan cuenta de cómo la élite de nuestro país nos amenaza nos quiere controlar no quiere democracia ya sería la segunda vez que se rechazan estas ideas y son las mismas que las del proceso anterior por favor vamos a ver el siguiente vídeo señor director una pregunta usted la otra vez en el proceso anterior votó a aprobar para reformar no es válido eso ahora también o sea que habiendo una cantidad de x de cosas que le parezca que no al lugar pero habiendo otras que a lo mejor sí no porque el 5 entiendo que el 50% más o menos de lo que se aprobó en el consejo venía tal cual de la comisión experta y se plantearía eso también decir bueno aprobar para reformar y se reformará aquello que no quedó también si me lo plantearía yo sí o si es una opción legítima para no 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 para usted o sea como está quedando el texto en este momento o sea el texto que entregó el consejo no como está quedando hasta el momento sino que el que entregó el consejo ayer vigo si lo que recibimos ayer no yo no me llegaría a optar por el a favor para para reformar porque siento que siento que tiene realmente un desbalance tan grande que me parece muy difícil imaginarme una reforma tan significativa como para que el mundo de la centro izquierda y la izquierda volviera a sentirse dentro y además hay normas que a mí me parecen que son digamos muy problemáticas como ustedes se podrán haber dado cuenta esta señora ondurrada era del aprobar para reformar del proceso anterior o sea ella es mucho más cercana al octubrismo que el proyecto que se acaba de redactar ella prefería aprobar el mamarracho 1.0 y reformarlo un poquito que aprobar este mamarracho para reformarlo se dan cuenta de eso se dan cuenta es que esto gravísimo a ver los chilenos lo rechazaron con una aplastante mayoría se entiende quién es el personaje cuáles son las ideas que ella representa totalitarismo puro y duro si lo rechazan no importa lo vamos a meter por el congreso ahora ojo si es que gana la castitución como dicen ellos la van a reformar igual porque no les gusta lo que escribió republicano recordemos los quórums lo estuvimos comentando en unos capítulos anteriores el quórum de la actual constitución es de un 57% de los parlamentarios el quórum de la propuesta esta del proceso constituyente 2.0 es del 60% es lo mismo prácticamente no es muy diferente en ninguno de los casos tenemos mayoría dentro de del congreso se entiende entonces aprobarlo rechazarlo para que no lo pasen supuestamente por el congreso no no hace la gran diferencia para que se entienda aprobar no es una excusa para terminar con el proceso constitucional se entiende porque esta gente ha demostrado no ser democrática no demostrado recordemos que en este momento estamos en la etapa de la comisión mixta las comisiones y las comisiones mixtas son seis consejeros electos seis super expertos ya en donde tampoco hay mayoría de nuestras ideas esto quiere decir que probablemente hayan cambios y no en la mejor de las direcciones ahora insisto vayan a ver la columna de la van el día viernes donde se explica cuál es el problema con este artículo en donde se incluye el concepto del cambio climático entonces entenderán cuál es el problema de esta constitución que puede tener muchas cosas buenas ahora esto no tiene que ver con que uno sea de extrema derecha como dice el villegas no vamos a ver les voy a poner un fragmento de lo que dice tomás y sonijó que hizo un vídeo en respuesta precisamente al villegas que está promocionando la opción a prueba porque supuestamente si no nos van a pasar el proyecto por el congreso y que vamos a ver un fragmento del vídeo que es muy largo vaya si quieren verlo completo está colgado a mi cuenta de twitter pero le voy a poner un fragmento los pueblos ante crisis suelen no sacrificar lo que tienen suelen reafirmar las instituciones que juraron defender y que les ha costado años poder afinar y cuando la gente no tiene esos elementos suelen no experimentar o saltar al vacío cuántas estaciones de metro cuesta una constitución ya he visto ejemplos de como lo que se presentó en algún momento con un avance con por ejemplo el voto voluntario fue tenido por un error después por los mismos que lo impusieron chile tiene ese defecto que los mismos que dejan embarradas se prestan para arreglarlas en algún momento hay que saber cobrar el abuso y exigir otro mix y elenco el problema con los errores que pocos asumen su paternidad esto no te equivocas en lo que tienes por avances de los consejeros y te han presentado selectivamente como tales como algo que haga la diferencia si me equivoco por favor envíame tu shopping list de logros yo paso detallando las objeciones a lo que veo en este consejo constitucional como para que feliz me ilumine en lo que he dejado pasar que saco con explicarte que el texto del pleno eliminó la jubilación forzosa de los jueces a los 75 años que saco con decirte que expulsar extranjeros irregulares no es gran cosa cuando fue piñera el que les dio trato nacional como nadie en la región que saco con explicarte que puede gustarte o no excluir a partidos bajo un umbral pero hay un problema con distorsionar así el congreso después de una votación para que los partidos grandes se repartan el animal para hacer lo mismo y con los mismos vicios que saco con explicarte que vuelven las fusiones de los partidos que el congreso prohibió por unanimidad hace dos años atrás que saco con explicarte lo anticompetitivo que son los pactos electorales y como precocina en nuestra democracia que saco con explicarte que este proyecto permite que personas procesadas pueden presentarse de candidatos como paulo escobar en colombia y trump en eeuu que saco con explicarte que este proyecto permite al cervell hacer lo que se llama gerrymandering con un mapa electoral que depende hoy del congreso ni siquiera que fuera entregado al presidente que saco explicándole a alguien que entretiene una filigresía anti onu como tú que este proyecto da imperio y jurisdicción directa a tribunales internacionales por sobre tribunales chilenos que saco explicándote que la constitución que llamas a aprobar será la que fomente una industria del litigio constitucional manejado por jueces que no responden a nadie más que ellos y los grupos que los capturan que saco explicándole explicándote a ti como una hoja en blanco reabre contencioso resueltos hace más de 30 años que saco explicándote lo que es la potestad reglamentaria extendía o la facultad para velar por la conducta ministerial de jueces algo súper relevante con el juez del tren de aragua hace poco entonces se entiende que este es el señor tomás jocelyn holtz no es una persona insisto de derecha ya él habla de varias pifias que tiene este proyecto y no pifias menores vayan a ver el vídeo en virtud del tiempo no se los puedo poner pero esta cuestión no es un tema de ser de extrema derecha se entiende no es entender que esta constitución con la excusa del cambio climático sobre todo nos somete a los organismos internacionales entonces de nada nos sirve que nos garantice la propiedad privada si van a llegar después el organismo internacional a decirnos que tu propiedad privada tu proyecto que se yo contamina el medio ambiente entonces produce cambio climático así que no te vamos a tener que quitar esta propiedad porque va en contra del medio ambiente la naturaleza misma historia con el emprendimiento si libertad de emprender ok pero de qué nos sirve que haya libertad de emprender si van a llegar las organizaciones extranjeras a ponernos cuotas de carbono en los sistemas productivos porque supuestamente esta producción tu emprendimiento contamina mucho entonces nos vas a tener que pagar impuestos impuestos porque estás contaminando demasiado entonces nosotros tenemos que mitigar de alguna manera tu producción esto es libertad de emprender quizás para los grandes empresarios del mundo esto no sea significativo que les suban los impuestos total si me garantizan que van a eliminar la competencia de las pymes por lo tanto yo en realidad voy a ser más rico no hay ningún problema paguemos las cuotas de carbón no es el problema que se contradice que queda la libre a la libre interperación de los jueces activistas que no es concreto ese es el problema entonces ésta sigue siendo la constitución habilitante para el progresismo porque insisto de nada nos sirve que nos garanticen tantas cosas quizá eliminar las contribuciones ok pero te van a cobrar impuestos por producir mucho huella de mucha huella de carbono se entiende de qué sirve que los padres tengan el derecho preferente a educar a sus hijos si les van a estar enseñando esta ideología en los colegios y no te vas a poder oponer a esto porque está inscrito en la constitución bueno queridos telepensantes con esto me despido claramente nos vemos mañana los vamos a estar informando insisto vayan a ver las columnas del habane empapense con todo el contenido que estamos creando para ustedes para informarlos para explicarles estos procesos que se están dando en nuestro país les traje un vídeo a continuación obvio como ya es costumbre pero antes debo recordarles suscribanse a nuestro canal pongan un like y por favor compartan este contenido para que más personas se unan a nuestra comunidad de telepensantes soy la gloria hormeño para esfera pública la gloria horneza En el día de la fecha, el Shabbat, y a los ciudadanos, niños y los ciudadanos. El Hamas se inició en una guerra muy fuerte y maravillosa. Nosotros vamos a ganar en esta guerra, pero el precio es malo. Este es el día más difícil para todos. El Hamas quiere que todos nos queden. Este es el miedo que los niños y las mujeres en sus casas, en sus casas, en sus casas. Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos, que, por lo menos, salen a la paz. Lo que ocurre hoy no se ve en Israel. Y me aseguro que no se ocurra más. El gobierno está en la parte de esta decisión. El Shabbat, el Shabbat, se realiza a todos los ciudadanos, para eliminar los ciudadanos de Hamas. Vamos a ir a la paz y a la paz, y a la paz, y a la paz, y a la paz y a los ciudadanos y a los ciudadanos y a los ciudadanos. Como dijo el Bialik, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz y a los ciudadanos. Los ciudadanos y las ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos que el Hamas se despegó a las ciudadanas. Los ciudadanos y los ciudadanos se despegó a la paz. ¡Gracias!